Se llama Diatabai, Diatabai, hombro del chaco, extra polvaredas, abinales, maquebrachos, a pajamaos, a manadas, a holzontes. Yo soy así, como es el viento de los desiertos, traigo la voz, le guarda el sol, tras las manadas, cielo y distancia, es mi masión. Del llano de aguato, del mundo hay arroba, del aire hay nombro, del cielo del pindo, yo vivo en el vulgor, del suelo montará, como la flor, caramba, guata, galopo en el azul, buscamos a escapar, los dolos del amor, liberos de ansiedad, a diatabucay, en la sedición, moriris casados en un corazón. Yo soy así, como es el viento de los desiertos, soy viento enorme, brisa del sur, del sur. Traigo el recumbo y el film oculto de tu carayú, del chaco de aguato, del mundo hay arroba, del aire hay nombro, del cielo del pindo, yo vivo en el vulgor, del suelo montará, como la flor, caramba, galopo en el azul, buscamos a escapar, el dolor del amor, liberos de ansiedad, a diatabucay, en la sedición, moriris casados en un corazón. Yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy así. ¡Vamos al sol!